Oiga, está chato, así como quien dice, oiga, pues no hay derecho de que vengan acá los turistas y no tendremos como se merecen, chato. Aquí estamos para servirles y les vamos a dar su clasecita de inglés, chato. Él es don Roberto Figueroa, tiene 52 años de edad, 5 hijos y desde hace más de 40 años dejó su natal Tula para viajar a los Estados Unidos y cumplir su sueño americano. Entonces trabajaba en un restaurante como Lavaplatos y hoy se gana la vida imitando al mimo. A Cantinflas. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo le hace Cantinflas? Así como quien dice, oiga, pues no hay derecho, chato, me voy a quejar con el sindicato porque anda por ahí, vamos a ver quién es el pirata, si es esa persona yo. Roberto, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tiene paseando, ahora sí que por este paseo de la fama, imitando a Cantinflas? Bueno, en sí, este, tengo poco tiempo pero me inspiró la película que viene y como quien dice, pues voy a ir a, ¿por qué no? Y empecé a hacer mis, como quien dice, mis peninos aquí pero estoy muy contento de estar a, de imitar a esa gran persona que fue don Mario Moreno Cantinflas. Este singular Cantinflas llega todos los días al paseo de la fama a las 7 de la mañana y lo deja a las 10 de la noche. ¿Y la gente le da propinas o qué es lo que hace? Sí, este bueno viene siendo como una donación a la persona que viene a sacar fotografías con todos los imitadores que hay aquí y pues hay días buenos y hay días malos, chato, pero yo pienso que todos los días son buenos porque ya estar aquí y con ustedes, oiga, usted, pues se siente uno como terciopelo. Entonces, ¿cuánto dinero más o menos gana al día en un día bueno, por ejemplo? Pues así, ¿cómo no? Pues 100 dólares el día bueno y a veces más. Ok, ¿el día malo? Malo, unos 35, un día malo, pero pues para mí todos son los días buenos. Pero eso sí, don Roberto reconoce que tiene buena competencia. Hay bastante competencia, yo pienso que Michael Jackson es uno de los más, el pirata, se habla mucho y ese joven, pues aparte del parecido, como quien dice, pues tiene como 10 años ya siendo ese personaje, pero para todos hay chata, nomás, no, no, que no arrebate. Sin duda alguna, un hombre ejemplar. Azteca Noticias.